Hoy ya no se ponga, guardo tus recuerdos Porque siempre el viento los regresa Ya sé que el tiempo ha dado su sentencia Lo nuestro hoy es pasado Acabamos de terminar Pero no sé qué hacer con esta soledad Que me abarca y me ahoga Estúpida y me ahoga Y allí cae un espacio Con esta soledad Buscaré mil razones Para un día olvidar Que te has ido Pero voy a llorar el vacío Que te cazó a Dios Buenas noches, Valora Buenas noches, Valora Buenas noches, Valora Viendo que te he amado Hoy tendré que luchar Con esta soledad Que me abarca y me ahoga Que me lleva un aviso Y allí cae un espacio Que voy a llorar el vacío Tú bukan la soledad Maldición ¡Cantos! ¡Santos, santos, santos, santos! ¡Pero es mío, es mío! ¡Suéltame! Buscaré mil razones para un día olvidar el que te has vivido Pero hoy yo te haré el vacío que deja tu odio